En ETN 24, con los protagonistas de la noticia, contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Sandy Moreno, es la madre de la dirigente estudiantil Sairam Rivas, quien se encuentra a las afueras del servicio bolivariano de inteligencia, esperando la escarcelación de su hija. Señora Moreno, gracias por atendernos. ¿Qué está sucediendo allí a las puertas del SEBIN en Caracas? ¿Quiénes la están acompañando y para qué momento se espera la libertad de su hija, Sairam Rivas? Bueno, estamos ahorita aquí en las puertas del SEBIN esperando la libertad de Sairam, en compañía de los familiares, de sus amigos, de todas esas agentes allegadas, periodistas, que siempre han estado muy pendientes del caso de Sairam. Todos estamos aquí reunidos desde hace ya dos horas esperando la salida de Sairam. ¿Y hasta qué hora se estima que salga de prisión? ¿Lo tienen claro? No, no sabemos, porque estamos esperando, como se dice, órdenes del SEBIN, que ya nos traiga a Sairam. ¿Qué sentimiento tiene usted en este momento? ¿Qué le puede contar a nuestra teleaudiencia en América Latina? Porque usted, como madre venezolana, estaba esperando su libertad, pero sin embargo, continuará un proceso judicial en contra de Sairam Rivas. Sí, señor. Bueno, mire, Sairam va a salir bajo una libertad condicional, con régimen de presentación de cada ocho días. Bueno, lo que yo les puedo decir, les doy primero gracias a todas las personas que han estado muy pendientes del caso de Sairam, que han estado, como se dice, muy preocupadas, siempre dándonos el apoyo en todo momento. Y que, por favor, ya el gobierno deje tanto ensañamiento con estos muchachos y les den libertad, libertad plena a todos estos muchachos, porque ellos tienen, de verdad, ya que estar en sus casas, en sus estudios, para que salgan adelante estos muchachos. ¿Y qué es lo que dicen los abogados? ¿Cuál es el trámite en materia judicial a seguir? Porque el proceso, como lo mencionaba Carlos, sigue, pese a que han sido, además, múltiples las denuncias de una detención injusta. Sí, bueno, los procesos de detención han seguido, porque el día viernes 12 hubo, este, un, un, este, los muchachos estuvieron reunidos para recordar a todos aquellos muchachos del 12 de febrero que murieron. Y, este, bueno, de hecho, fueron detenidos también un grupo de muchachos y fueron traídos también al seguir y a otras partes donde tiene el destacamento la policía. Fueron amedrentados un poco, con bombas lacrimógenas, y fueron hasta golpeados, pues. ¿Sairán Rivas? Sí. Adelante. El proceso de Sairán va a seguir, porque a ella, la medida que le están dando, es medida, como se dice, de presentación, bajo régimen de presentación, cada ocho días. Ahora, señora Sandy Moreno, tal y como están las cosas en Venezuela, como hemos visto que transcurre en otros casos de dirigentes políticos y estudiantiles involucrados en las marchas antigubernamentales, ¿cree que habrá justicia en el caso de Sairán Rivas? Sí, bueno, nosotros, la verdad, pedimos justicia para todos estos muchachos que ya sean liberados, que los dejen ya en libertad, pero libertad plena, ¿no? Esa libertad con el régimen de presentación, porque yo creo que nuestros hijos no han cometido ningún delito para tenerlos bajo estas circunstancias en los tribunales nuevamente. Y nosotros seguiremos muy atentos. Le agradecemos a Sandy Moreno, madre de la dirigente estudiantil Sairán Rivas, por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Gracias.